Disfruta ya con Kiss FM de un viaje en el tiempo para sumergirte en la mejor música de los años 80. Ya en directo, el Maratón Ochentero. Hoy, desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche, estamos disfrutando de las 18 horas más enérgicas solo con la mejor música de los 80. Ven a revivir los éxitos de tus artistas favoritos. Desde los clásicos de Madonna hasta los hits de Michael Jackson, cada canción te hará bailar y recordar los mejores momentos de esa década inolvidable. Los 80. Además, en este día tan especial, hay en juego espectaculares viajes internacionales. Para conseguirlos, participa en Antena diciéndonos cuál es tu canción ochentera preferida y por qué. Hazlo en nota de audio al 689-120-665. 689-120-665. Maratón Ochentero Kiss FM. 22 años con la mejor música.